Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo décimo de San Marcos. Nos presenta lo que podríamos llamar una jugada inteligente. Después de un tiempo de caminar como discípulos del Señor, dos hermanos, Juan y Santiago, dan la movida precisa, el momento exacto. Ellos han hecho bien sus cálculos. Ellos saben que Jesús va en ascenso, tanto físicamente, porque va hacia Jerusalén, como también socialmente, porque tiene cada vez más aceptación. Es una persona muy querida por las multitudes. Es el Mesías. Claramente Dios está con él. Este es el nuevo David. Este es el tren al que hay que subirse. Este es el paso que hay que dar. Eso se llama una jugada inteligente. Juan y Santiago han hecho muy bien sus cuentas. No se puede hacer la propuesta demasiado pronto, pero tampoco se puede esperar demasiado. Si se hace la propuesta demasiado pronto, tal vez surja demasiada competencia, tal vez el nivel de rivalidad complique las cosas. Entonces no se puede tan pronto, pero tampoco se puede tan tarde, porque quizás cuando ya esté a la puerta el acceso al poder, entonces todo se precipite y quizás nos quedemos sin nada. A mí me causa un poco de gracia este análisis sobre la jugada inteligente de los cebedeos de Juan y Santiago, porque en nuestra época hay casi una adoración de ese tipo de inteligencia. En inglés se utiliza la palabra smart. Es la palabra que denota esa inteligencia, pero no la inteligencia que busca la verdad, sino la inteligencia que logra resultados. He pensado bien las cosas, he calculado bien. Este es el momento de lanzarse al mercado. Este es el momento de vender acciones. Este es el momento de conquistar a tal o cual persona. Ser smart, ser inteligente con esa inteligencia que es astucia, es algo muy apreciado en nuestra época. Entonces estos salen con su jugada inteligente. Queremos sentarnos el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Pero Jesús les resulta más inteligente. Podríamos decir que Jesús resulta un mejor jugador. Porque lo primero que hace es obrar como si les estuviera recibiendo su petición. Y entonces sigue el juego de ellos y les dice, bueno, ¿y ustedes pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Y ellos que sienten que están un pequeño paso más cerca de sus ambiciones, le dicen inmediatamente a Jesucristo, sí, sí, claro, somos capaces. Es decir, ya solo nos falta una entrevista más y logramos ese ministerio y logramos ese cargo y logramos ese oficio que es lo que tanto hemos querido. Y después de que ya ellos han mostrado todo su juego, Jesús muestra su verdadero plan. Que no es el de esa astucia, que no es el de la sabiduría humana, es el de la sabiduría de Dios. Entonces Jesús les explica la tremenda diferencia que hay entre esa astucia mundana y el plan de Dios. Y la diferencia es toda. Mira, en el mundo todo funciona hacia el ego. En el plan de Dios todo funciona en clave de servicio, en clave de amor, en clave de entrega. Mi camino es otro. Y ahora que ya lo saben, háganme el favor, pónganse al final de la fila. Vayan allá, hagan el curso completo. Aprendan a ser discípulos míos.